Música Tengo combo en 3 Esperen, para atras, para atras Combo, combo Ya tengo combo, pero soy muy bien Ezreal no flash Mata la piedra, ganamos por bot Tengan cuidado, voy a flashear el RL en 3 Cuidado, cuidado, el flashear el RL en 3 ¡Levanta el lado! Brown, Brown, Brown Ok, salgamos, salgamos, salgamos No persigan, hay que matarlos Cuidado, Leza No, no me matan, no me matan El Brown no tiene flash y lo quieren matar KDA, KDA Terminen, terminen Venga a la endear, boludo Venga a la endear, boludo Ayuda, ayuda, ayuda Enten, idiotas Tranqui, tranqui, calmese Youtube no es así Yo no le hago daño al Exo, man Bueno Ok, sacamos visión Para Drake En verdad no tenemos tampoco por qué hacerlo La cosa es si peleamos ganamos ¿Qué decís? No creo Yo digo que si kiteamos, osea Tenemos a Zylas aquí con R de Alistar, lo voy a empezar Oh my god Lo hizo el Yorick solo prácticamente What the fuck Lo hizo el Yorick solo Come on, verdad Get tower and back Get tower and back I'm using ult I'm using ult I'm going, I'm going too I'm TPing, I'm TPing Yeah, doesn't have a... Tumcage, kill Tumcage Tumcage? I'm on Raiz Nice, nice, nice Nice, nice Nice, nice 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 We can end, we can end Yeah No, we can end La Zui no hace nada Guarda, yo Le quiero pegar al Lefler Ayúdame acá A Zui flasheo Estoy yendo, estoy yendo Me está pegando mucho el Lefler Sí, sí, guardo, guardo, guardo con esto Tiene a Remsion acá Oh no te guardaste ¿Pueden darme edición? No, no te guardaste No, no te guardaste No, no te guardaste No, no te guardaste ¡Dale perro! ¡Dale perro! ¡Dale perro! ¡Bien bros! ¡Dale perro! ¡Dale perro! ¡Dale perro! ¡Dale perro! ¡Buena bach! ¡Pamikey man! ¡Pamikey man! ¡Pamikey! Muy bien jugado Para volver, la wey bot está empezando a chocar ¿Es comprar tiempo nada más? Sí, y te pegamos a la tristada bot Si lo hacen ¿Lo quieren hacer? ¿Lo quieren hacer? ¿Lo quieren hacer? ¿Aca tenemos que pararlo creo? Sí, obvio ¿Podemos? Vamos a meter un ping dentro ¿Iniciar? ¡Yarvan! 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 ¡Tranqui! ¡Tranqui! ¡Tipemos! 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 Espérate, espérate Esperemos un poco, esperemos un poco ¡Está lejos la wey! ¡Está super lejos la wey! ¡Vamos chisearlo! ¡Ahora voy! ¡Tengo muro para chisear! ¡Piate! ¡Tipede! ¡Dale! ¡Para atrás, para atrás! ¡Despacito! ¡Dete! 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 ¡Fue para ustedes! ¡No! ¡No mueren! Ni me광os, ni SSL o m2 ¡Van! ¡Es. ¡Arlleva! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya sé que justo! ¡Estoy tepeando! ¡Ya sé que selfless! ¡Estoy tepeando! ¡Vamos! Tepear, tepsyabe acá Voy por la Moses Voy por kaiza, voy por kaiza Duurgon todos, surguent todos está muerto, está muerto no siguen, siguen, siguen siguen, siguen, siguen la kaiza, la kaiza, así que se trabaja Dale, dale! Lizin, Lizin, Lizin Lizin, listinedcном, Rebato LA tiene la p했다 Yalentos,ston, aldo Al propxtrama, Alap- formal pasa más No tenemos caciopea para hacer el barro OK,ставbook Perdón, perdón le pegó, le pegó, le pegó a los eljuanes Se pare, se pare, se pare, se pare. Nice, nice. Vamos a der, vamos a der. Sí, sí, es la única que nos puede matar. Sigue fedeada, está fedeada. Le devolví el ulti en el combo. Le quiero pegar a la torre pero le he visto cover. Tranquil, tranquilo. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado, el engage tiene ulti todavía el leasing. O sea, el... El Alistarmo tiene ulti. No, está una de vida allá. Ni cero, ni cero. Alistar, Alistar, Alistar. Caixa, caixa, caixa. Tengo a Caixa, tengo a Caixa. Chaiseo, chaiseo. Matala, 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 matala. Matala, por favor. Y, bro, ¿vas mejorando top-lock? Tóóóóóóóóóóóóóó. Muy buen juego. ¿Estás mejorando top-lock? ¿Estás mejorando? Dale. Vamos a bot, vamos a bot. Acá, acá, acá este huevo. Murió. Acá podemos huilear, creo Coto está solo Se murió Víctor, se murió Víctor, déjenme la kill Voy con Coto, voy con Coto Tengo escudo Tranqui, tranqui, tranqui Se muere, se muere Si, tranquilo Yo estoy muy fuerte, no me hacen nada, tranquilo Llego Cállese, cállese, cállese Frank no nos mandó a callar Frank no nos mandó a callar Lo empezaron Dame Shell No lo hacen tan rápido, pero vayan Tienen trinque, tienen trinque Tírmelo Están 2k, están 2k Ah, no llueve Voy a Tristana igual, la maté creo Podemos pelear, podemos pelear Podemos pelear, podemos pelear Podemos pelear, podemos pelear No tienen un carry, no tienen un carry Corki, ojo el Corki Ojo el Corki, ojo el Corki Corki tiene que entrar Sigan Urgo Sigan Urgo, flasheo Si pueden seguir calense los targets Corki, no duerman Corki Sigan, sigan Estoy en este Dale, sigo, sigo, sigo Llámelo si va, se mueren Mi, 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 mi Voy con la bola Voy con la bola Tengo flasheo, quiero flashear Voy a flashear acá, voy a flashear Voy con la bola, voy con la nueva bola Voy con la bola Me pueden flashear, me pueden flashear Estoy bien, estoy bien Oh nice Es que cuando ellos entran como que Es que ellos iniciaron Yo me pongo adelante y no me pongo hacer nada Tengo la mierda del item Lo que pasa es que nuestro engecho es medio caquita Eh, Lizzy Lily, Lily, se ataqueo Ah, me quieren matar Ayúdenme No, no me dieron ni así 8 por 4 es 32 más 12 Es como, multiplica por 1.5 800 por 1.5, cuánto es Ah, te agarre 1200, uso 1200 de Bey Wow, soy hackerman Yo uso 1111 Soy hackerman 1111 Si Es el número 1111 Tu uso 666 Ah, re tu reales ¿Por qué se reía? Que mierda Al Info le gustan los chistes numéricos Si, si, si Chistes numéricos